Sí. Prácticamente se llevó todo, ¿no? Sí. De hecho, un niño se quedó atorado en el cuarto, pero, pues, como se pudo, lo sacaron. ¿Lo sacaron? Aquí era la cocina de la señora. Se llevó la estufa, mesa, todo. Ya. Tanques de gas, todo. Sí. Esta barba también la cuidó todo. ¿Y a la misma fuerza? La misma fuerza del agua. ¿Y como a qué horas fue? Como entre una y media y dos de la mañana. ¿Les ayudó Protección Civil? ¿Qué les comentaron? Eh, hasta ese momento entre nosotros aquí la familia. Ya Protección Civil vino después cuando bajó el nivel del agua, pero, pues, ahora sí que aquí entre la familia nos echamos la mano. Sí. Y las afectaciones, ¿cuántas las estiman ustedes? Pues, si me pudiera, este, comentar qué afectaciones son las que tuvo. Pues, eh, en primer lugar, pues, entramos en pánico porque el agua subió mucho su nivel. Se llevó varias cosas, este, se llevó las borregas. ¿Cuántas borregas se llevó? Serían como unas treinta y dos borregas. Y además también les tumbaron algunas barras. Sí, en la parte de atrás. ¿Me puede mostrar? Claro, claro. Sí, sí. ¿Esa es una parte? Esa es una parte de la barra que se cayó. Ok. Todos estos años, en primer lugar, hay una parte de la estrellas que se cayó y es una parte de atrás. ¡Gracias!